Ahora en el escenario del Patio Peñero, en este décimo séptimo Encuentro de las Provincias y su Cultura, va a estar presentándose Oscar y su Violín del Monte Salteño. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Ya se presentó varias veces en el Patio Peñero, pero esta vez en la Fiesta de las Provincias. Bienvenido, Oscar, bienvenidos a todos. Gracias por ver el video.